...de la salida, que es... ¡Ya! Se me ha olvidado comentaros que es un juego ideal para hacer... ...para hacer en lugares asfaltados. Si lo que queréis es depilaros. ¡Venga! ¿Preparados? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba todo! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Arriba, hombre! ¡Ya! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! Lo que habréis notado... Lo que habréis notado... ...esos que tienen... ...lo que habréis notado algunos de vosotros... ...que tienen un poco de menos grasa que el otro... ...es que está más duro el suelo. ¿Lo estás tomando bien? Vale. Este es el definitivo, ¿eh? Este es el definitivo, ¿eh? ¡Venga! ¡Preparados! ¡Ya! ¡Le ha dado el azul! No sé... ¡Ha hecho trampa, ¿no? No sé... ...ha hecho trampa, ¿no? ...la... Gracias.